ah no llegó llegó y pero si llega bien y 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 22, 30 y 8. En la ministería, un saludo muy especial para todos nuestros amables telespectadores que siempre interactúan y ven todo nuestro programa tanto en la radio como en la televisión y la gente que nos sigue también a través de las redes sociales. Un saludo muy especial para todos. Están viendo en otro programa en esta oportunidad a través de las redes el ICED Cedeño, ¿verdad? Talía Ulloa de Nueva York también está viendo en otro programa el gran amigo nuestro, ¿verdad? Javier Ramírez conocido como JOA ese gran maestro en la locución en Milagro Cordero Feli Fernández nuestra amiga dice Feli, buena noche Laura Pichardo desde Santiago nuestro saludo para todos ustedes, ¿verdad? que están viendo nuestro programa en este momento Talía, ¿verdad? de Nueva York mi amiga un saludo muy especial para nuestra amiga Talía que siempre ve nuestro programa Buenas noches y bienvenidos todos a Nueva Visión Canal 14 y a su programa con la gente Jean Quiroz el máster está viendo el programa directamente ¿eh? bien señores lo que sucedió ayer en Santo Domingo fue algo gigante podemos decir algo extraordinario lo nunca he visto en la República Dominicana una manifestación de la estructura de esta de ayer ¿verdad? fue algo realmente que sorprendió no solamente la República Dominicana sino el mundo porque también en Nueva York en España en Europa realmente también sucedió lo mismo gran manifestación de esta marcha ¿verdad? que realizó obviamente el Grupo Verde podemos decir entonces podemos ver que repito no solamente participó la República Dominicana sino también participó Nueva York Canadá Europa España ¿verdad? entre otros países realmente marcharon por la misma causa hay un despertar en el país el país ha despertado enhorabuena ¿verdad? y realmente están siendo están pidiendo que se han sometido a la justicia algunos políticos ¿verdad? que realmente se han dirigido mal están pidiendo que sea interrogado el presidente Leónel Fernández Hipólito Mejía y el mismo presidente actual de la República Danilo Medina Sánchez están pidiendo que sea interrogado y que le diga al pueblo obviamente lo que ha sucedido en el caso de Odebrecht y de otro asunto ¿verdad? que realmente han caído en corrupción entonces ahí podemos observar la gran marcha que realmente conmovió no solo la República Dominicana sino al mundo podemos decir porque sucedió lo mismo en varias partes por ejemplo repito Nueva York Canadá España entre otros países luchando por la misma causa y realmente reitero hay un despertar ya el pueblo dominicano ha despertado ¿verdad? ya no más impugnación no más corrupción realmente este país va a la deriva cada día podemos decir y este país realmente hay que hacerlo de nuevo podemos decir necesitamos un gobierno nuevo necesitamos autoridades nuevas necesitamos un ejército nuevo una policía nueva una por ejemplo en términos salud en todo porque todo ha colapsado en este momento por eso tuve el despertar en este momento del pueblo dominicano que ha despertado enhorabuena cuando dice que ya más no es decir que realmente podemos observar que se está pidiendo como lo explican los dirigentes del movimiento verde ellos enumeraron varias personas varios dirigentes políticos que realmente han caído en corrupción es una lástima es una tristeza podemos decir verdad que nuestro país en este momento esté en esta situación tan deprimente y podemos decir triste verdad y es que cada día las cosas van de mal en peor no hay seguridad no hay salud por no decir no hay nada en este país este país ha colapsado completamente la próxima marcha ya se reunieron y será para el 16 de agosto la próxima marcha del movimiento verde marcharán el 16 de agosto e irán directamente según informaciones a marchar en santo domingo verdad en ese día glorioso inolvidable 16 de agosto donde siempre los mandatarios hablan verdad al pueblo al país ojalá el presidente de Danilo Medina que ni ve ni oye ni entiende realmente está sordo ciego y no dice nada porque con los problemas que están agobiando en este momento a la República Dominicana y el presidente nunca ha dicho nada por eso es la situación de este movimiento verde que obviamente tenemos que apoyarlo tenemos que apoyarlo ¿por qué? porque realmente si tenemos un gobierno sordo mudo y ciego que no dice nada no se preocupa ni siquiera por hablar del país con tantos problemas tenemos problemas con inmigrantes ya en todos los aspectos haciendo cosas fuera de sí entre otros y el presidente Danilo Medina no dice nada completamente está hipnotizado está idiotizado podemos decir con esta situación que realmente está sucediendo el gobierno entonces se le ha ido de la mano al presidente Danilo Medina Sancho quedará como el gobierno más malo de la historia dominicana por la situación en que vive el país en este momento quedará como uno de los gobiernos más corruptos con más impunidad y más desastre esto nunca se hubiera visto en la República Dominicana lo que está sucediendo actualmente es una lástima podemos decir pero realmente ahí está la marcha verde exigiendo ¿verdad? un pueblo donde cientos de miles de personas ayer se dieron cita ¿verdad? reclamando con toda honestidad un reclamo ¿verdad? un derecho que le pertenece el gobierno tiene que hablar y el gobierno el pueblo está exigiendo que estos corruptos como los que yo menciono sean interrogados para esperar mencionar a ver Martínez quien fue presidente de la Cámara de Deputados Cristina Lizardo entre otros funcionarios ¿verdad? que realmente son responsables de todo este acontecimiento que ha sucedido que están sucediendo en todos los ámbitos en la República Dominicana esta es la situación que nosotros realmente tenemos bien está con en estos momentos el doctor Ricardo Calcaño ¿verdad? en este ojo este muchacho como que no sabe nada de esa vaina a mí muchacho como que no no sabe hacer nada de control son los vecinos si usted tiene que ir una pausa y entra ayúdida ahora te estás dirigiendo ven a ti están viendo otro programa Francisca Cuello Infante José Luciano Alberti desde Santo Domingo María Victoria Sánchez desde Santiago Baira Sanillo hay de fortuna entre otros ¿verdad? Félix Ambione María entre entre otros en esta oportunidad este control Marte hoy está como atravesado ¿qué es lo que está pasando con este control Marte? no prepara nada ¿qué? este escenario tenía que estar preparado no, no yo no lo deje ahí ahí ya lo oye oye la última estaba porque estaba en el programa desde hace tiempo tú sabes él no quiere que te pueda amasar al aire porque es competencia del papá de él de Edwin Quiro y del otro hermano entonces como en competencia ¿qué es lo que pasa con este programa? dime aquí estamos en Facebook transmitimos desde Facebook no hay problema si tú no transmites ahí transmitimos desde aquí desde Facebook o es la custodia o usted no le están pagando para su trabajo a lo mejor yo creo que es gratis que está trabajando yo creo que es gratis que está trabajando yo no sé pero para mí es gratis que está trabajando aquí tiene que preparar el escenario cuando él está pagando aquí pero bueno tiene que él tiene que preparar este escenario porque nosotros entremos al aire yo soy lo que está solo padre el líder está solo no trabajando ay que está trabajando solo voy yo yo como así sánchez y mayra sabiendo el amigo televidente muchas gracias por continuar con nueva edición canal 14 y nuestro programa es con la gente muchas gracias en esta oportunidad el doctor nos acompaña en esta oportunidad el doctor ricardo calcaño nos acompañó tuvimos que irnos a una pausa estratégica porque el control martel está solo usted me anunció y el control martes cortó inmediatamente tenía que preparar el escenario ok la situación todo bien bueno todo está tranquilo en cuanto a lo que la política nacional pero a nivel de política internacional se le olvidó que cayó preso el presidente hoy ya está mal y eso tenemos que hablar eso cuando un presidente cae preso oiga bien y la esposa si aparecen los hijos lo meten con todos ellos tienen dos o tres hijos cuando tú ya ves hay que hacer una cárcel al a él a la esposa y a los hijos también porque la gente cree que cae preso es gran cosa o sea todo el mundo tiene derecho a caer preso